En el marco de la edición 11 del Foro para la Gobernanza de Internet que se realiza en el Palacio de Cultura y la Comunicación en Zapopan, Jalisco, Nirvana Farragh, directora general de Cooperación Internacional en el Gabinete de Egipto, resaltó el papel de las TIC en la capacitación y desarrollo de los habitantes de su país. Aseguró que la tecnología es la herramienta actual más importante para el crecimiento de la economía de los países del mundo, ya que brinda un gran potencial para mejorar la calidad de vida de las personas. Se pueden, por ejemplo, mejorar los servicios públicos. Participantes de otros países africanos consideraron que África tiene la oportunidad de avanzar en su desarrollo económico y social utilizando las TIC, porque cada vez son más accesibles dichas tecnologías y a costos más bajos. En otro de los eventos importantes de la agenda del Foro, un grupo de panelistas de diferentes sectores y países participaron en el panel. ¿Cómo puede la privacidad ayudarnos a aprovechar mejor los datos para el bien social? Concluyendo que la humanidad se beneficia con los Big Data para el bien común a través de objetivos de desarrollo como combatir la hambruna, atender desastres naturales, epidemias que puedan dañar la salud y problemas de tránsito, entre otros. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga y Hugo Pescador, corresponsales en Jalisco. Notimex.